Voy a intentar resolver algunas dudas y ojalá la explicación sea lo más sencilla posible aunque metiéndome en la cuestión de transmisiones automáticas es imposible o casi imposible explicarlo o el funcionamiento de las mismas es bastante complicado y más cuando son electrónicas en caso que fuera pura presión de aceite con la turbina como las de los años 70s y 80s o hasta antes sería más fácil porque no llevaban solenoides no llevaban sensores y etcétera etcétera pero bueno este no es nuestro caso y voy a intentar empezar por la palanca de cambios palanca de cambios de transmisión automática o sea el seleccionador de reversa, parking, neutral, drive, tercera, segunda, primera o dependiendo si dice love o cosas similares en modelos diferentes pero ya me han dicho y he visto muchas quejas de que dicen que la palanca queda floja o sea que la palanca ya está huanga de que cambia con un ligero golpe se mueve ni siquiera ya tienen que picarle al botón y pasa de reversa neutral sola o el parking no entra bien pasa de la D de drive a la 2 a la 1 sin picarle al botón o simplemente no retiene los cambios y se mueve sola ahí conlleva unas cuantas cosas de en primera todo por servir se acaba y en segunda tienen la maña de hacer todo esto de plástico no sé si sea una estrategia de las productoras de carros o de las armadoras o del Chevrolet o en este caso de las otras marcas porque también he visto en otras marcas el mismo problema para que a determinado tiempo fallen y necesiten comprar refacciones pero pues esta es una de las cosas de que siguen metiendo plástico y ese es uno de los errores la palanca de cambios cuando hace esos síntomas de que se mueve demasiado tambalea, está floja hacia los lados, enfrente no hay otra, no he conseguido, no he visto, no he encontrado en la versión automática que vendan repuesto de la misma en la versión estándar sí, te venden los bujes, te venden varias piezas de plástico que yo ya se las cambié a mi carro debido a que ya tiene más de 100 mil kilómetros y lógicamente estaban bien acabadas pero pues en este caso en la versión automática no, no he conseguido, ni he visto, ni he tenido la mala suerte o la buena suerte, quien sabe, de tener que meterle mano a un Chevy automático pero ya leyendo y buscando encontré varios problemas este de la palanca es uno como se resuelve? cambiándola y es un dolorcito de 3 mil a 4 mil pesos si ya la ven más cara, aguas porque pues ya están inflando demasiado el precio palanca de cambios, hay que cambiarla, no hay de otra no he encontrado a nadie que la repare, ni he visto tutoriales en internet que lo hagan al contrario, hay muy muy poca información segundo problema, hay un sensor llamado TR, no sé si sea su nombre verdadero o así le pusieron no tengo la menor idea, pero es el sensor que le dice a la transmisión y a la computadora mejor dicho de la transmisión en que cambio está ustedes pueden poner parking, drive, neutral, reversa, 1, 2, 3 estarlo cambiando a como se les pegue la gana pero en estas transmisiones nuevas aparte del cuerpo de solenoides o actuadores o como le quieran decir en su país llevan este sensor, sensor TR que no es más que un multi switch, o sea son como los apagadores de la luz que prende los focos de su casa pero son varios, uno para cada velocidad, uno para el parking, uno para neutral, otro para la reversa, etc y gracias a eso prenden como si prendieran unos focos adentro de la computadora de la transmisión y le dice sabes que está en reversa, empieza a mandar los impulsos para hacer que los solenoides, perdón actuadores o como se les quiera llamar hagan, manden, abran, cierren los conductos de la presión del aceite y manden la presión a fulanito disco para que entren los engranes de reversa en caso que sea la reversa, lógicamente meten drive y lo mismo se va a prender otro foco adentro de la computadora es un ejemplo, no es que haya focos adentro va a prender el dichoso foco y le va a decir sabes que el conductor puso la D de drive empieza a mover todos los solenoides para que pase el fluido, aceite, en dado caso en otra manera otros conductos, laberintos o como les quieran decir les pongo ahí una foto para que lo vean y si parece laberinto y gracias a eso la presión del aceite se va sobre otros discos y cloches y empieza el carro a andar me comentan, me han llegado varios comentarios de que dicen no es que ya mande ya no se si reirme o llorar ya mande a reparar la transmisión y yo me quedé en varios comentarios de esos me quedé ok pero porque la mando a estar reparada no pues es que no entraban las velocidades ok le digo pero estaban quemados los discos estaban quemados los cloches estaba tirado aceite te quedaste sin aceite se olía quemado empezó a perder potencia empezó a patinar qué onda no pues es que llegué al taller mecánico y me dijeron que era la transmisión ok pero como hicieron el diagnóstico que esa es la otra después de haber reparado que lo primerito es checar la palanca de cambios por eso empecé por la palanca de cambios ok la palanca de cambios está bien qué sigue no pues es que ya repararon la transmisión si le digo pero metiste un escáner checaste en dado caso que el sensor TR que es el que les acabo de explicar ahorita estuviera funcionando o simplemente llegaron al taller y desbarataron la transmisión no más por desbaratarla y la volvieron a armar sin saber si cambiaron en verdad las piezas si no más la lavaron si checaron si estaban quemados los discos etc etc no pues no sé pero me costó 10 mil pesos mira el kit para reparar la transmisión vale ocho mil ocho mil ocho mil seiscientos ocho mil cuatrocientos siete mil novecientos pero ya para no hacer la larga ocho mil ocho mil quinientos y te va muy mal por dos mil pesos por dos mil pesos mil quinientos pesos es un trabajo de como tres días igual lo puedes hacer en uno con cuatro personas que te ayudan no me salen las cuentas no puedes cobrar diez mil pesos si el puro kit te vale ocho mil o si cobras diez mil pesos significa o que no hiciste bien el trabajo o que simplemente desbarataste la transmisión y la volviste armar con las piezas viejas o nomás le hiciste ahí al tambalache o a ver que entre unas piezas que tenías ahí tiradas y otras nuevas y no sé que tanto le hiciste la echaste a andar pero no es una reparación que se le puede decir profesional ese es el otro detalle pero a lo que iba palanca de cambios sensor del TR o sea que el que le dice en qué velocidad está el carro o en qué posición está la palanca de cambios mejor dicho de ahí si en dado caso que todavía ustedes ya diagnosticaron el carro lo escanearon lo llevaron a autosono compraron ustedes el escáner y ya resolvieron todo eso que ya no tiene ningún error la computadora que ya no les marca absolutamente nada en transmisión ok ahora lo que sigue es el cuerpo de válvulas el cuerpo de válvulas no estoy muy seguro pero creo que se puede accesar a él sin tener que tumbar la transmisión capaz si estoy mal le estoy diciendo una estupidez ok ahí si hay algún mecánico que ya la tumbó y tiene imágenes que me las regale por favor para poderlas agregar a otro video el cuerpo de válvulas es otra cosa si el kit de reparación de los puros discos y las pastas y todo eso los cloches o como le digan vale 8 mil y cacho pesos pesos mexicanos el cuerpo de válvulas lo he visto en dos mil quinientos tres mil pesos tres mil quinientos tres mil ochocientos aunque seas muy mal en matemáticas igual que yo ahí van más de once mil pesos y no hay mano de obra no puedes cobrar diez mil pesos en una reparación si de puro material ya está sobrepasando el total de lo que cobraste pero bueno esas son las advertencias que te dicen que hicieron un mal trabajo cuerpo de válvulas cuerpo de válvulas es donde están todos los solenoides selenoides actuadores o como les llamen en su país los mismos se pueden reparar hay gente que los repara se le cambian los o-rings se le da una lijada se mandan a tornear se checan que las las bobinas coils o como le quieran llamar campo magnético estén funcionando si no se pueden mandar a rebobinar en dado caso que no se consigue la misma pieza o no quieran gastar tanto dinero igual les voy a agregar las imágenes ahorita la mayor parte de los problemas de estas transmisiones son eléctricos no es así que tú digas necesario siempre tener que meterle los discos las pastas y todo lo demás a la transmisión muchas veces simplemente son errores de conexión errores del TR errores de algún solenoide que se quedó pegado etcétera etcétera aparte de eso que más me falta desafortunada S de Sport cuando empieza a prender la S o a parpadear la S de Sport que es el overdrive o sobremarcha o como le quieran decir o diferente manera en cada país cuando se prende la sobremarcha sin que ustedes piquen el botón relativo al que está ahí por un ladito de la palanca la verdad no sé ni siquiera donde esté para cuando quieren revolucionar más el carro o andan en la montaña o cosas así o traen carga cuando prende solo que ustedes no lo están utilizando ni lo actuaron ni le picaron ni nada significa que no es que haya entrado el modo Sport o capaz si ha entrado el modo Sport el detalle es que ese foquito es una señal de que hay algo mal en la transmisión que me van a decir a poco no pues si es cierto que quien sabe que latinaste y descubriste el agua caliente ok pues mucha gente no sabe me están diciendo no es que se activa solo el modo Sport no es que se active solo es que la transmisión se está poniendo en modo save o en modo como se puede decir en modo no me chingo o en modo no me autodestruyo y se bloquea en segundo o en tercera velocidad eso es cuando ya está parpadeando la S y eso fue otro comentario de otra persona que me dijo no es que mi carro funciona bien hasta que llego y eso es bastante importante hasta que llego a 70 80 90 kilómetros por hora y no entra la cuarta o sea no entra la última velocidad creo que es la cuarta y empieza a parpadear la S o se prende la S automáticamente y se revoluciona mucho el carro se suben mucho las revoluciones del motor y nunca entra y a la hora de que llego a un alto o a un semáforo o tengo que bajar la velocidad eh el carro se queda en tercera velocidad y le cuesta mucho arrancar eh si le cuesta mucho arrancar porque se quedo en tercera en vez de arrancar en primera arrancas en tercera y con un motor de cuatro cilindros de 90 y cacho ciento y cacho caballos eh pues no no va a ser milagro no es un lamborghini diablo eh ese es uno de los detalles cuando entra la S eh parpadeando o que se prende sola es el modo save de la transmisión no es que haya entrado en modo sport automáticamente es el modo save o sea entro en modo de eh aguantame tantito porque hay algo mal en la transmisión y me estoy protegiendo para no eh dañarla mas de lo que ya está dañada eh eso es normalmente el modo save entra cuando eh los solenoides están desgastados o ya están eh bloqueados hay un solenoide que es el último el que avienta el overdrive eh o mejor dicho el que quita el overdrive y avienta la última velocidad eh dependiendo de la combinación de de la presión del del aceite eh mete el último cambio y cuando se queda atorado eh manda un error o sea no no logra mover el el solenoide y manda el error a la computadora cuando la computadora dice no pues es que no está entrando cuarta eh bloquea la transmisión y empieza a parpadear este foquito eh eso se resuelve con cambiar el cuerpo de válvulas o mandar eh reparar el mismo y eh otra cosa es que me dicen no pues es que apago el carro y lo dejo ahí un ratito y lo vuelvo a prender y funciona bien si funciona bien hasta que llegues otra vez a los ochenta noventa cien kilómetros por hora y te va a volver a pasar lo mismo y así vas a estar hasta que te chingues la la transmisión por completo eh ese es otra otro detallito eh por el momento eh pues ya no se no me acuerdo que mas eh he descubierto leyendo y creo que es todo si tienen otra duda sugerencias comentarios pues aquí andamos y ahí me lo escriben abajo o me mandan un whatsapp dic vas a ver eh te en v en 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 Gracias por ver el video.